pero mira como está ahí bajado ayudando y se ve cuando se lo lleva si se lo ve cuando se lo ha hecho en el bolsillo de atrás él no lo ha visto todavía en teléfono ahí cuando se paró ahí él como que lo vi porque hizo así ahí se hacen que en el banco como fue que es así pero es así que tuvo puntos de edad de tuite y más algo también ahí se va déjame a buscar un alicap la sancha arriba ahí se fue a buscar la pincha la suerte sí, pero ve como va, un de garita buenos días hermana me gustaría que me dijera que pasó aquí en la iglesia bueno mira lo único que yo te puedo decir es que cuando estábamos trabajando aquí necesitada de un hombre apareció un señor como el ángel del día que nosotros le llamamos porque no teníamos nadie a quien nosotros pedirle una ayuda con un hielo que estábamos arreglando eso es lo único entonces yo me fui con una señora y mientras nosotros nos fuimos el señor agarró el celular y se fue se robó el celular sí, pero a buscar a una ¿puedo avanzar algo? sí, claro que sí sí, sí, estamos ya eso de costumbre trabajar aquí pero nunca tenemos una mano amiga de un hombre sabe que los instrumentos son pesados que es muy difícil para nosotras las mujeres pero siempre por la ayuda de Dios en nuestras manos tratamos de hacer lo que podemos es como dice la hermana en ese momento pasó este señor y dijo ay dios mío pero tú si eres grande nos mandaste ese hombre él dijo, perdón, él dijo ¿me necesitan? dice yo sí, para que nos ayude con esta varilla que pesa mucho él entró e incluyendo anda con una cinta métrica de ingeniero hasta yo le quería preguntarle ¿usted es ingeniero o es maestro constructor? pero nada le dije, ayúdenos en eso, usted verá y cogió ayudarnos a extender la varilla que es muy importante pero no puede hacer nada o sea, esa era su intención seguimos concentrándole en nuestro trabajo y en el momento preciso vuelve y chequea pero tú ves como en el video se ve que yo casi lo veo pero estoy tan bien centrada en mi trabajo que, qué sé yo, lo deje pasar pero vuelve y se sienta y no puede en el momento oportuno que el mío puede bajar con el celular y se va nadie se ha dado cuenta entonces una pregunta ¿no conocían al señor? no a veces nosotros cogemos a gente que está sentado en el parque ¿por qué necesitamos? la ayuda de un hombre de un hombre para ese trabajo fuerte bueno, pues entonces Orquídea tiene trabajo en su casa yo le dije yo te voy a dar el permiso que te vayas que yo voy a seguir porque ella tiene gente en su casa y cuando va a buscar el celular es que se da cuenta que el celular no está que el celular no está yo le dije dice ella Dios mío, no quiero hacer juicio pero el único que ha estado aquí ese hombre dice no te preocupes que si está aquí las cámaras lo han captado porque mira una aquí y mira otra acá correcto y así mismo fue ¿no tú ves? yo inmediatamente llamé para a ti correcto y a José Miguel para que viniera porque toda cosa que darle seguimiento pues ya en la iglesia podemos estar tranquilos a ver si pedimos ayuda a la policía que en este momento quiero también agradecer su participación porque inmediatamente los llamamos vinieron y tú ves que junto contigo están haciendo el trabajo correcto yo espero en el señor, en el divino niño que van a hacer que nos ayude correcto a detectar esa delincuencia que hay aquí en Tenare y en toda parte del mundo muy bien porque ya nosotros no estamos seguros ni en la iglesia entonces yo creo que es precisa la ocasión en este momento para exhortar a la ciudadanía al pueblo de Tenare a la policía que se integre a ustedes los medios de comunicación que nos ayude y a la iglesia y los grupos que también hagan partícipe su ayuda aquí muy bien muchísimas gracias gracias a ti